En la pista, lote número 49, son 10 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1.690 kilos, peso promedio para cada una es de 169 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.000 pesos por kilo pesadas a las 9 y 26 de la mañana, lote número 49. Gracias.